Mira mi amor a los ojos Que mi alma sedienta de tu claridad Viene del fondo del tiempo Siguiendo la estrella que en ellos están Muere anulando la hondura Serena y madura de tu intimidad Toda el alma mía Te quiero entregar En una mirada Profunda y astraño Quemarme en la hoguera De tu corazón Y de sangre en sangre Fecundar la muerte Fecundar la muerte Con nuestra canción Cuando te miro a los ojos Me ofrece tu boca Me ofrece tu boca La entrega total Siento que un río de tigres Me simbra las venas Oscuro y sensual Sé que tu piel indefensa Igual que la piel Tendida será Toda el alma mía Toda el alma mía Toda el alma mía De tu corazón Y de sangre en sangre Fecundar la muerte Fecundar la muerte Con nuestra canción Fecundar la muerte